Hola amigos sean bienvenidos a este nuevo video en esta ocasión estamos como lo dice el título mejores defensores para la cuarta semana de la temporada 3 en los campos de batalla como ustedes saben es la última semana la semana más importante de toda la temporada porque en esta se va a definir en qué posición vamos a quedar en general entonces pueden ver en la imagen todos los defensores que al menos yo considero pueden llegar a ser más problemáticos en este nuevo nodo que se llama enraizado recuerden este nodo funciona de la manera en que cada por ejemplo como aturdimiento invasor cada 12 segundos en vez de que te aturdan pues vas a quedar enraizado que significa enraizado que no puedes moverte para nada o sea te quedas parado fijo como un poste lo único que puedes hacer obviamente puedes eludir puedes atacar puedes hacer todo lo que tú quieras pero sin moverte de la posición que en la que te quedaste entonces eso complica mucho las cosas sobre todo para cuando enfrentas algunos defensores que pueden llegar a ser problemáticos tanto por habilidad como por clase no igual que sean como ustedes pueden ver si la clase que más domina como mejores defensores por así decirlo pues si es la clase mística porque porque básicamente cualquier místico que tenga dispersión mística al 5 se beneficia demasiado porque cuando tú haces destreza le das poder y aparte recuerden que también aparte del nodo de enraizado está el nodo de transferencia kinética que quiere decir que cuando tú golpeas golpes perdón cuando tú bloqueas golpes el enemigo consigue hasta un 7.5% de poder por cada golpe que vayas a bloquear si llega a ser bloqueo perfecto se multiplica o sea un 15% entonces básicamente cuando tú peleas contra un luchador místico lo que quieres es utilizar un luchador que pueda controlar el poder un luchador que los pueda matar rápidamente o pues ir con la bendición no porque pues por lo general un luchador místico si no tienes un buen counter te va a cargar el especial 3 ok bueno entonces no vamos a entrar muy a detalles pero pues estos son básicamente los luchadores que yo considero místicos que pueden llegar a ser problemáticos y de hecho de los que más se me han complicado dentro de el background en lo que he estado jugando ha sido entre longshot y mangok porque bueno mangok tiene un especial 2 de temer básicamente te tira ese especial 2 y tú lo bloqueas pues él consigue especial 3 así de sencillo así de simple que loco no que loco que loco si hay varios más incluso tigra pueden ver la que está ahí la puse por lo largo que son sus especiales ok su especial 1 y su especial 2 sobre todo el especial 2 dura demasiado y abarca mucho territorio de la pantalla entonces es muy fácil quedar arrinconado recuerden que si ella está lejos gana imbloqueable entonces tienes que saber eludir al 100% su especial 2 si no te puedes morir fácilmente por eso es que tigra puede llegar a ser incluso muy terrorífica en este nuevo nodo global y bueno para los luchadores mutantes la verdad yo no considero que hayan muchos 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 luchadores mutantes buenos como defensores son más atacantes pero pues bishop bishop obviamente entra dentro de estos luchadores porque su especial 1 tira bastantes balas con su especial 1 por lo cual si tú bloqueas esos golpes pues obviamente él va a recibir poder de vuelta domino por ser domino y apocalipsis porque sus especiales demoran bastante y pues también son proyectiles también entonces al final tú si terminas bloqueando golpes y que no sepas eludir tanto su especial 1 como su especial 2 se puede complicar bastante aparte de él ser un tanque tanque ahora chavos la segunda clase que a mí me gusta en lo personal es los luchadores tecnológicos hay algunos luchadores que ustedes a lo mejor estén sorprendidos de que estén como buenos defensores porque son brutales estamos hablando si el duende verde es un muy buen defensor obviamente todos los defensores que estamos mencionando aquí todos tienen counters todos se pueden bajar relativamente fácil teniendo el counter perfecto el problema es conseguirlo cuando estás en la lucha no entonces green goblin puede llegar a ser un defensor temible amigos porque aparte de que su habilidad no le permite que el enemigo consiga mucho poder porque pues esa es una habilidad pasiva que él tiene sus especiales son proyectiles sobre todo el especial 1 entonces sería especial 1 tras especial 1 de igual forma darkhawk aparte de que cuando usa el especial 2 que puede llegar incluso a utilizarlo se vuelve invisible entonces puedes fallar tus golpes si bloqueas mucho el especial 1 si lo derribas no es increíblemente difícil no teniendo a los counters perfectos para este tipo de luchadores sobre todo los tecnológicos entonces Sam Wilson es temible también sobre todo cuando carga su especial 2 porque su especial 2 ya vieron que esos proyectiles son increíblemente difíciles de eludir al 100% a menos que practiques y practiques y lo aprendas también Infamous Iron Man a pesar de que Infamous Iron Man no es tan utilizado en defensa puede llegar a ser buen defensor me ha tocado uno que otro me lo he logrado bajar pero si es un poco más complicado que en algunos otros nodos ¿por qué? porque pues su especial 1 tienes que aprender a eludirlo el especial 2 si no lo sabes eludir mucho pues se puede complicar también tiene su resistencia o sea es el aura hace que pueda resistir unos golpes fuertes entonces no le vas a hacer tanto daño porque pues no lo vas a derribar y eso agregándole el nodo de enraizado se puede complicar Misterio uno de los mejores defensores dentro de este meta ¿por qué? porque pues Misterio tiende a utilizar muchos golpes fuertes entonces tú estando enraizado sin poder moverte imagínate va a ser una fiesta de puro golpe fuerte y si no tienes unidad veneno estás muerto papá estás muerto el especial 1 cuando tira el especial 1 pues no puedes atacarlo porque te va a devolver el daño el especial 2 te drena poder y aparte pues no deja que lo golpees porque tus golpes pueden fallar imagínense Misterio es súper problemático es súper problemático incluso peor que Duende Verde y peor que Darkhawk Penny Parker nada más por ser Penny Punisher 2099 por sus especiales tanto el especial 1 como el especial 2 son proyectiles por lo cual va a recibir demasiado poder incluso en algunas ocasiones te conviene que te golpee el especial 1 o sea no te conviene bloquearlo te conviene comerte el especial 1 para que él no consiga tanto poder yo le he aplicado he aplicado esa estrategia y me ha funcionado War Machine es otro que también su especial 1 son proyectiles es difícil poder eludir todo al 100% Omega C tiene por todas sus habilidades que ya tiene a pesar de que tiene poca vida puede complicarse también sobre todo por su especial 1 al menos yo no eludo nunca los 3 proyectiles de su especial 1 entonces al menos a mi si se me complica un poco entonces trato de ya sea bañarla o siempre agarrar un counter perfecto para ella bueno ahora pasemos a los cósmicos los luchadores cósmicos hay luchadores que pueden ser buenos esta Gorr por ser Gorr deja bastantes desventajas si te llega a rinconar y te tira el especial sus especiales son super largos sobre todo el especial 1 dura bastante el especial 2 hace demasiado daño entonces es un luchador que deben de tener muchísimo cuidado también Hércules por ser Hércules tener su inmortalidad etcétera Hulkling por ser Hulkling ya saben que él es el personaje prácticamente del año el mejor personaje de este 2022 que fue sacado dentro del juego y pues es temible la verdad da mucho miedo Hyperion Hyperion es un luchador que va ganando poder constantemente entonces necesita si o si utilizar un luchador que le pueda bloquear poderes que le pueda robar poderes etcétera entonces si de la nada no sé tú no tienes un luchador para contrarrestar a Hyperion y él decide no utilizar ningún especial pues ya te chingaste te va a usar especial 3 imagínense Null es otro luchador que aparte de que te tienes que preocupar del nodo local del enraizado de la transferencia kinética pues tienes que preocuparte de que no te tire especial 1 o en su caso que no te tire especial 2 porque si no sabes eludirlos uy 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 es un personaje muy complicado en este meta también no va por tener su furia también que resiste puede hacer bloqueo automático puede ignorar las interceptadas tiene resistencia sus especiales si son un poco proyectiles a pesar de que pues bueno es relativamente fácil deludir aún así hay personas que se les puede complicar Cersei es otra que también activa su glance entonces pues aparte de ser Cersei puede ser muy problemática Terrax porque pues bueno Terrax imagínense te terminas enraizado y él tiene la habilidad para de su escudo de roca activo imagínense cómo te va a dejar esas demoliciones tú sin poder alejarte no te vas a consumir te vas a consumir te vas a morir rápidamente la cucaracha Nailuz uff ese personaje cómo se ha complicado incluso yo utilizando un buen counter Arcángel llegué a perder una pelea porque pues bueno igual tuve muy mala suerte utilizando al Arcángel entonces no le dejé tantas desventajas al inicio pero sí Nailuz es un muy buen defensor en este meta así que si lo tienen pueden aprovechar para utilizarlo John Fixit su especial 1 son proyectiles por lo cual si lo bloqueas pues te comes un chingo de poder que él va a ganar casi las 3 barras de poder y al final si decides comerte el especial y no bloquearlo pues sí te va a dejar hemorragias a menos que seas inmune a hemorragia y te vas a te vas a morir Killmonger sorpresivamente es muy pero muy bueno en este nodo sobre todo por sus especiales largos luego que si te tiras especial 1 no puedes golpearlo en defensa no puedes se complica demasiado chavos se complica demasiado Kimping también es otro que por ser tanque puede llegar a complicarse sus especiales igual duran un poco Kork por sus espinas Nick Fury por su doble vida Punisher que muy poca gente lo tiene de hecho de toda la gente que me he enfrentado no lo he visto aún sin embargo Punisher podría llegar a ser brutal uno de los mejores defensores pero muy pero muy pero muy pocas personas lo tienen en 6 estrellas así que dudo que veamos a Punisher en este en este meta pero pues me intriga saber cómo cómo sería esa pelea ¿no? porque debe ser debe ser complicada Quicksilver uno de los mejores defensores en este meta chavos ustedes lo vieron el día de ayer cómo me fue con Quicksilver cuando tenía que pelear contra él sus golpes son tres golpes por cada golpe imagínense cuánto poder va a ganar por cada golpe que tú termines bloqueando no es es una fiesta de especial estrés una fiesta de especial estrés y te te lo dejan en slow motion imagínense te vas muriendo lentamente Spot es un luchador que obviamente si yo lo veo lo baneo porque sus movimientos son increíblemente extraños entonces yo prefiero no meterme en esos asuntos y lo termino baneando así que puede llegar a ser buen defensor sobre todo porque él activa también el incorporio que puede llegar a complicar las cosas y también como atacante puede llegar a ser bueno pero bueno ya entraremos luego en los atacantes escorpión puede llegar a ser buen defensor sobre todo por su aguijón su especial 1 tiene largo alcance si terminas bloqueándolo va a conseguir bastante poder obviamente hay counters para este tipo de luchador pero pues puede llegar a ser muy pero muy buen defensor al igual que el chanchito el chanchito spider ham pues tienes que spamear tu especial 1 y a veces si estás guardando el especial 1 para que no se te active el enraizado no vas a poder timearlo va a conseguir sus pockets te va a eludir entonces puede llegar a ser problemático el chanchito la verdad y pues terminamos con la mole que a mi parecer también la mole si bien no me ha dado problemas a mi en lo personal porque tengo buenos counters para el puede llegar a ser problemático si no tienes counters perfectos porque pues tienes que estar muy pendiente de todo tanto de sus cargas de roca el nodo local que tira especial que tú tienes especial entonces todo se puede complicar todo puede salir muy mal cuando peleas con la mole entonces si chavos en general para mi como les comenté estos son los luchadores que pienso podrían dar más plata al momento de que ustedes dicen bueno que defensor me puede servir cual subo cual no cual tengo cual puedo ya colocar en mi deck estos son los que a mi parecer yo les recomendaría obviamente puede que hayan más puede que puede que no o puede que ustedes ya los tengan quien sabe pero pues a mi parecer estos son los que en lo personal a mi se me han complicado un poco más así que disfruten chavos y que venga que venga mucha suerte amigos mucha suerte porque este nodo este nodo este último nodo la verdad que es muy complicado ustedes vieron que al día de ayer me fue muy bien sin embargo después seguí jugando un poco y empecé a perder casi casi todos mis puntos imagínense logré recuperarme y ya estoy de regreso en celestial 5 pero como en la posición 45 48 y eso que yo ya estaba hasta arriba del celestial 5 era como el top 10 top 15 más o menos estaba yo global pero si me llegaron a bajar bastante ¿por qué? porque pues este meta es impredecible dependes mucho de que luchadores te tocan y si te tocan luchadores malos en un draft pues puedes llegar a perder así que pues bueno chavos les deseo muchísima suerte y pues a ver si logran el objetivo de quedar en la posición en la que ustedes estén pensando quedar así que pues bueno chavos yo me despido si les ha gustado el video ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no están suscritos y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente video cuídense mucho bye